¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la segunda parte de este nuevo gameplay en cooperativo con Aranchita! A las Taelix y Obelix. Slap the ball, o como se suele decir, pegar hostias y dejarlos a todos hechos polvo. O Arancha que le pinchen al culo. Y morir. Tenemos aquí a Odinete, que está durmiendo. Hoy no es el personaje. No, no se ve, no se ve. Odinete no se ve. No, se puede levantarme la pata. Tenemos al perro aquí durmiendo con nosotros. Es nuestro Idéfix particular en este gameplay. Y voy a seguir moviendo la cámara hasta que consiga ponerla bien. Así que nada chicos, seguimos con el acto 2, porque acabamos la última vez el acto 1. Como podéis comprobar, llevamos creo que la misma ropa. Es grabado uno detrás de otro. No voy a mentir. Para así os divertís los días. Exacto. Bueno, vamos a empezar. Los victoriosos galos regresan a la aldea. ¿Dónde? Obelix. Le esperaba un magnífico banquete. ¿Cómo que no hay banquete? Pero si a Xtero y si acabamos de volver de una aventura. Ay, carabela, me encanta. Venga. Pues llegáis justo a tiempo. Estamos bajo mínimos de todo. Tenéis que ir a cazar. ¿Oh, sí? Sí. La gente no os ha esperado para empezar la fiesta y no nos queda nada. Me encanta carabela. ¿Sí? ¿Te encanta carabela? ¿Pero cuando lo leías en los cómics o en la serie? No, yo en la serie. Ah, vale. Bueno, mira que los he tenido ahí, los antiguos antiguos. ¿Eh? No sé si me lo he leído. Pero... bueno, es cierto. ¡Pero carabelita! Bueno, nos vendrá bien el ejercicio. Después de tantas horas en el mar, sienta bien estirar las piernas y pegar hostias. Eso no lo pone. Ya, pero eso lo añado yo. Pero es de pegar mamporros. Aquí no dicen tacos. Mamporros... hostias, mamporros tampoco hay tanta diferencia. Sí, el taco. Ah... Perfecto. Si nos traeis suficientes jabalíes, podremos celebrar vuestro regreso. Ya, se acaba de conectar un amigo. Un amigo. Tras un corto paseo, nuestros galos llegan un bosque lleno de bestias salvajes. Yumi. El segundo 7. Caza controlada para almacenar. ¿Qué narices? ¿Ah? ¡Qué gracioso esto! Bienvenido. Los zapatas así muertos empiezan a venir. Me dice, el chapata es el que es el primero. Ahora no lo sabemos. ¡Ah! ¿Agarro manos? Nada, 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 chita, ¿qué haces? Me han logrado. ¡Pero bien hemos pasado, eh! Sí, parece que estamos repitiendo zonas. Captura de volea. Y sí, por si no lo dije en el anterior vídeo, realmente Aranchita y yo estamos estrenando el juego. ¡Ehhh! ¡No me lo quites! ¡Ya! ¡Coge tú eso! ¡Ya lo! ¡Ah, ya me doy yo! O sea, qué divertido este nivel, ¿no? Después de nuestro bucle temporal del anterior vídeo Ya está Ya tenemos bastantes Obelix, volvamos a la aldea ¡Eso, eso! ¡Qué menudo hombre me ha entrado con tanto cazar! ¡Nyumi, nyumi! ¡Ya está comiendo! Pues yo mejor me iría un croissant, ¿no? Misión cumplida, caza controlada para almacenar Ok, joder, pues hemos destruido, creo que hemos dejado la especie de la zona un poco... Despoblada Sí, despoblada Después de una cacería exitosa, Astérix, Obelix e Idéfix vuelven junto a Caravena ¡Ideafix, por dios, tío! ¡Ideafix, se dice Idéfix! ¡Ideafix! ¡Ah! Para ti, para ti ¡Gracias, Astérix y Obelix! ¡Maravilloso! ¡Ahora podré organizar un banquete a la altura de vuestro exquisito paladar! ¡Pero! Aunque, no sé, estaré bien añadir un poco de pescado al menú, aunque sea solo por variar un poco Ademas, ahora que han vuelto los romanos, a mi también me vendría bien tener pescado fresco para preparar la poción ¿Jabalíes? ¿Jabalíes? ¿Pescado? Esto es la historia de nunca acabar En fin, vayamos a la costa a pescar ¡Qué bien! Estaba harto de tanto pescado podrido Me encanta ¿Quieres saberlo que no me he pescado podrido? ¿Quieres saberlo? ¡Toma! ¡Hábalo con él! Podéis usar mi barco de pesca, lo usaba cuando era pequeño Me encantan los nombres ¡Jajaja! Espero que lo que nos espera no sea una gran travesía ¡Hala, he cambiado el strike! ¡Esteris ha hecho un suso de mierda! ¡Anda, Xteris! ¡Mira! ¡Piratas! ¡Vamos a embarcar! ¡Rápido! Repartir mamporros Antes de pescar, nuestros galos se desvían brevemente a repartir castañazos Me parece bien Me parece maravilloso A mi, ¿tú no me metacarpia más? ¿Y si es uno ocho? Ah, pues no es acto dos No se puede ser Pero tampoco varían mucho los niveles Antes hemos estado en un barco normal O vas a enfrentarte un poquito No me gusta los enemigos ¿Llegó una moto? Aquí viene un solo ¡Pero cuesta el aire! Ah, siguen parando ¡Ah, coño! Está aquí Ufff, deja de que vengan. Ahora, ¿qué puedo? De arriba, ya uno menos. Lo bueno es que se cae al suelo con las enfadas hacia arriba. En plan, ¿cuál? ¿Qué jodillas ahí? Ya está. Vale. Bueno, la verdad es que me vienen un montón por la pantalla. Esa parte que no veo, pero bien. Pero es que aquí no tenemos tanta visibilidad. No hay nada. 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 ¡Barbara roja! Cuidado, eh. Ahora que está repartido. Bip, dura... ¡Wow! Cuido, que te está haciendo Pupa. Vale, si lo tiras al suelo Ten cuidado que cuando se levanta Ya, ya está Ostras, estoy a punto de muerte yo Si, vete, 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 vete Me estoy yendo, pero tengo que ir atrás Ya está, ya está Pues no te acerques a ellos Muy bien Qué suerte, Asterix Uy, Asterix, madre mía Qué suerte, Obelix Parece que esos piratas venían de pescar Precisamente Ves, Asterix, siempre es una buena idea Unir el placer con el deber Amar y usquetat mare Sí, sí, yo también Misión cumplida Pesca y piratas Puntuaciones de la misión Tras cumplir con su labor Nuestros dos amigos regresan a la aldea Vamos Tirar a todos por la borda Ya hemos vuelto de pescar, Carabela Te traemos un montón de pescado fresco ¿Hay algún jabilizado por ahí? Que me está entrando cierta abusilla Calma, jovenzuelos, calma Aquí se come cuando yo lo diga Y punto Me permito añadir Tienes que ser más paciente, mi querido Obelix Sí, sí, no hay que darse prisa Y bla, 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 bla El comienzo de un día pacible y normal Se ve interrumpido por la ruidosa llegada Llegada Será llegada, ¿no? Sí, para no escribirse leer bien Sí, llegada de un carro Pero me preguntas ¿Han comido los jabalices? Un poco que sí Adiós Ah, amigos míos Os presento a mi sobrino Gudurix Que viene de Lutecia Salud provincianos Salud provincianos Salud provincianos Lo he dicho bien, tío A ver Mi hermano Ceaonix Nos lo envía de vacaciones Para que lo hagamos un hombre No te preocupes No te preocupes Oh, querido jefe Abracur Abracursix Abracursix Cuando acabemos con él Cazar a jabalíes a puñetazos Es que hay otro método Pero... Es que estoy de vacaciones Precisamente Vamos a la playa Mierda Ahora sí que es el acto 2 Asterix y los normandos Just for kicks Sets out to discover The invigorating Armorican coastline Gudurix está a punto De descubrir Las vivificantes Costas Armónicas Armónicas Gudurix Ánimo Hagamos una carrera El último es Julio César Pero... Hoy está lloviendo Ronco Eso Nada de eso Donde llueves en Bretaña Aquí tan solo hace un poco de humedad Eso decimos los valencianos Tengo que repasar Los números romanos Uy Estos jóvenes de la ciudad Siempre con sus aparatitos Te vendrá bien Gudurix Venga Uno, dos Uno, dos Una carrera Estimulando ¿Y cómo es una carrera? No lo sé No dice nada Ah Me duele al botón Vale A la X Pero es que tú eres un chapa a esto ¿Un qué? Un chapa a botones Mira, mira, mira Que me coge Mira, mira Que me coge Uy He perdido Ritiste Allí, allí No Allí No, no queda bien Es que es Gudurix Habla así Allí, allí, allí Eso estoy diciendo Allí, allí Es que te está costando ¿Por qué me ha bañado la garganta? ¿Es un nuevo baile de lutecia? Por favor, estos balos Ese barco Ese barco No va a ni ver Allí Es un dracar normando Los normandos son terribles Piratas y vientos de sangre Piratas, viva Viva Vamos, como que no pasa nada ¿Vale? Venga Oh, oh Ah, eso es conocido como barco turístico Vamos a ver qué quieren Pero Pero No, suena más Es que no me hago daño en la garganta Pero, pero Pero es que yo me hago daño en la garganta Vale, tronca Hermano Mira, Odinete está soñando Sí Misión cumplida Una carrera estimulante Ay, mira, pues Vamos a ver Sí Corre, Odin, corre Tras aquel pequeño calentamiento Asterix y Obelix Van a ver qué quieren los normandos Me hace gracia Que los llamen O sea, se dice así Normandos Normandos de Normandía No, no, ya Pero es como Decir normandos es como vacilarles Eh, normandos Los romanos Ya, ya Pero normandos Suena raro Los piratas Madre mía Qué carrera Se está echando este Misión 2-2 El día del desembarco Normandos ¿Ves, Obelix? No entiendo A la gente Que no me gusta el mar Mira qué hermoso ¿Esto se va a quedar ahí atrás? Que algo de verdad Eso parece Adiós No me hace gracia Que la misión se llame El desembarco No, no, aguanta, eh Aguanta El normando esto Sí, son chambeles Ay, me han dejado tonto Se han dejado polvo, eh Ni nos hemos dado cuenta De la vida Hay que tener cuidado No les dejamos moverse Y ya está Le hago 2-2 ¿Qué me traes? Nada Se arrasca la oreja Eso sí No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos a acelerar ¿Vale? ¿Vale, ahora, ahora Vale Vale Ya he hecho Tengo que inventar Que se junten Sí, sí, sí Sí, sí No va a ser un poco más difícil Tiene que extraer comida Es que no lo tengo Tiene que traer ¡Quieto todo el mundo! ¿Puobadis? ¡Panyu! ¡Panyu! No ves que estamos ocupados Espera que te toque Estamos a punto de morir Los lotos ¡Mira! Seguimos No me fastidies ¿Pero qué tan es este? ¡Vamos! ¡Clarar la luz! ¡Vamos! 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 ¡Estamos! 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 Yo estoy un golpe de muerte Yo no tengo ni verde ya Mira ¡Uf! ¿Pero solamente habrá uno? ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¿Debería de haber otro? Ya, pero no Estoy a cuatro o cinco toques Cuidado Cuidado ¡Nooo! 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 Que dan una buena hostia, eh Vente, vente hacia mi lado Vente, vente hacia mi lado ¡Nooo! 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 Voy corriendo de un lado a otro, ¿vale? ¡Nooo! 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 ¿Por qué habéis desembarcado aquí, Normandos? ¡Nooo! 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 Sí, sí, estoy esperando a que acabe de sacar el texto Hemos venido a la Galia para aprender lo que es el miedo Parece que te da alas para volar Red Bull te da alas Si os enseñamos lo que es el miedo, ¿os marcharéis? Creo que tenemos algo en la aldea que podrá servirnos ¡Vale! ¡Pero esto nos lo quedamos hasta vuestro regreso! ¿Qué es esto, Altiriguitas? ¡Pero! ¡No! ¡Pero! 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 Venga, Gudurix, échale memores No tardaremos mucho Oye, ahora sí, ahora sí, ahora sí Hemos sobrevivido con una nada de mierda de vida Hemos jugado ahí como más de otro lado Sí, sí, sí Tras dejar a Gudurix, que son los Normandos Astérix y Belix regresan a la aldea con una idea en mente Ahora, Kursix eres tú ¿Buscáis a Suracenturix? Menuda locura ¿No está en su choza? No, no estaba allí Parece que el bardo se ha marchado Es el que canta Si no me equivoco, Gudurix lo ha convencido para hacer el carrera en Lutecia ¡Ya sé! Le diré a Diepix que busque al bardo No en vano le enseñe a seguir el rastro de los menires ¡Los menires! Obelix, amigo mío, eres muy presuntuoso Venga, pongámonos en marcha, que no ha de estar muy lejos Astérix y Obelix parten en busca de a Suracenturix Es que ni lo he leído A Suracenturix, tío Pasan carros, creo Porque mira aquí No, pues ya no se escucha la buscanisa ¡Pero si vuelve a ir por ahí! ¡Pero si vuelve a ir por ahí! ¡Pero si te llevaba a la concha! ¡No! ¡No se escucha la humanidad! ¡Voyle! ¡No dañita las vinculantes! ¡Escólo! ¡No se escucha la risa! Pero bueno, tampoco pasa nada. No lo dejamos ni pasar. Señora, controlese. No padele. No padele. Cuidado, no está pichando en el culo. No van a querer dejar tu culo en paz. No, no. No, no, no. No voy a quedar. Me lo cuida ahora Mira Ya te voy a poner saliendo otra vez O si Cometelo tu ¿Pero puedo que la manzana? ¿Dónde está? Ah, digo detrás de mi No, 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 veía Te he hecho yo una manzana, y tú, cómetelo tu Voy de todo el otro lado Vale No fastidies Vale, solo van por los caminos de piedra No, está más arriba Venga Estoy muerta Dejadame ahí delante O que estás así, o una hostia, y te mueres No, 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 no No veo Toma ya, otra vez al límite Acto, no muy lejos de allí Nuestros galos oyen un alboroto en una posada Mira que querer invitarme a comer Para que me callase Bárbaros ¿Ves, Asterix? A mi perrito se le da genial Esto de encontrar bardos Los suponía En la aldea no pueden pasar sin mí Peor para ellos Debo pensar en mi carrera Precisamente, Asura Centurix Hemos encontrado un público selecto Todito para ti ¿De verdad? Por supuesto Los normandos de la playa nos han dicho Que adoran tu lúrica tan inspiradora ¿Tu lúrica? ¿Qué es lúrica? No, no, que había leído lúrica Perdón Eh, perdona, eh ¿Qué es lúrica? Oh, comprendo ¿Queréis que vaya a calmar a esos hombres del norte? Bien sea En marcha Agarra lo que has hecho antes de Las nieplas Yo, yo eso lo hago con el cuadrado Asterix y Obelix regresan para enfrentarse a los normandos con la ayuda de Asura Centurix Escalada normanda Pero esta vez no hay carros Piensa eso Y que vaya a calmar a esos hombres de mis pies Y que es Halika Así es ¿Qué es Halika? Ya, aquí tenemos Deja, 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 deja A la vez Yo no entiendo Es que Si me estás pidiendo ayuda ¿Por qué narices Estamos ahora destrozando Cuidado porque enfermo ¡Uuuu! ¡Vamos a cerrar el aire! ¡Vamos a ver si estoy aquí! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar el aire! ¿Hay que subir? No sé. Porque aquí a la derecha no hay nada. Espera, 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 no subas. ¡Había un secreto! ¿Hay comida? No, no hay comida. Ya estás, hacha polvo. Sube tú primero, anda. No se da igual. Te metes debajo de mí, molesto eres. Claro. A ver si sale de ahí. A ver si sale de ahí. Menos mal que hemos ido hacia la derecha. ¿Otra vez? Me has dado sí, me has dado tú. No he cursado nada, ya se veía. Es que no les dejamos ni salir. Me mirando allí. No sé por qué decían que sí, que puede ser lo más repetitivo del mundo. Pero es que pegar mi splat... Está bien. Me voy a intentar intentar... Qué triste builds elowa... Sí, me's Diamond. Bueno, estoy intentando verlas. Se va... Molto. Tienes que ir, ¿verdad? Tienes que ir, ¿verdad? Tienes que ir, ¿verdad? Bueno, hostia ¿Te haría otro jambique? No, no, no. ¡Fa a ti para mí! Lo cojo yo. Es que no las dejamos ni salir acá. ¿Pero por dónde han subido? No, no, tu para atrás Los que le hemos pillado el truco de hacerles una pequeña encerrona Espera, espera, no subas Que mucha mierda Cojala ¿Va en serio? Dale, dale No, no me cojáis el culo Ya está Hay que subir arriba, pero vamos a ver si hay agua aquí No, no, no me cojáis el culo Nos están dando un montón de puntos Anda, mira, ya hemos llegado Normandos Nos mandos Nuestro bardo, Asura Centurix, se presenta por primera vez ante vosotros Eso sí, antes os hemos dado una paliza de camino Pero porque lo habéis pedido Algo me dice que por primera vez y última Ánimo, Asura Centurix, muestra desde lo que eres capaz Asura Centurix, estás cambiando la N todo el rato El ambiente parece algo frío Pero será preciso caldearlo Amo mucho la Galia Por tu Tatis Y las mujeres Las mujeres Las mujeres De ojos azules Me ha quedado bien, ¿no? ¡Oh, la, la, por Thor! Os vamos a masacrar y enviaros como ofrenda a Odín La verdad es que canta como el culo He afinado Sí, lo que has cantado muy bien Vamos a enfrentarnos a él, ¿no? Creo que ya hemos empezado a darle, ¿vale? Antes de que se presentara Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, yo lo entretengo Intenta quitarme a nosotros ¡Puta! 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 ¡Puta de ahí! ¡Muevete! ¡Eso no que estoy esgin o no! ¡ibes, me ile! ¡No! ¡Puede, pude, pude! Ya voy Ya está, ya está, ya está A continuación Os voy a interpretar Volveré a ver a mi querida Armónica 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 Volveré A ver Mi querida Armónica Es el país No, no por Odín Cualquier cosa, menos eso Pues canto genio ¿Y por qué no? ¿Por qué? Solo de pensar en ello Me tiemblan las rodillas Me castañean los dientes En resumen Tienes miedo ¿Miedo? ¿Yo tengo miedo? ¿Nosotros tenemos miedo? ¡Lo conseguimos! Nuestro viaje ha sido un éxito ¡Matémoslos para agradecérselo! Esto tiene que acabar Cogéis vuestro barco Y os lo hagáis con viento fresco ¿Está claro? ¡Con viento fresco! ¡Mamá! Sálvese quien pueda Ahora que sabemos volar Aprovechemos para huir volando ¡Ajá! ¡Victoria! O sea, al Lini Ras Acción cumplida Escalada normando De nuevo en la aldea Sabía que podía contar contigo Asterix No, ese Ese era el jefe Pero bueno Nada igual Sí, a Bracar Curcix Nuestro jefe Tu sobrino se ha convertido En un galo terrible ¡Que se acerquen! ¡Que se acerquen! ¡Es que no se acercarán nunca! Te enseñaré a cazar Comenzaremos por los jabatos Después pasaremos A las patrullas romanas Y finalmente A los jabalíes Jabalís A los jabalíes o jabalís Que estamos integrándolos a todos Panorámix Nuestro druida ¿Crees que han hecho bien Los normandos Sin conocer el miedo? Naturalmente Asterix No se puede ser valiente Sin conocer el miedo El verdadero valor Consiste en saber Dominar el miedo Ella es más viejo Más ¿Cómo se llama el de Harry Potter? Más el Ya va Clenormanda Finalizado ¿Cómo se llama el de Harry Potter? Tampoco Voldemort me sale Pero ese no es el otro ¿Cómo se nota que no soy de Harry Potter, tío? Pues nada chicos Nos despedimos en esta segunda parte Ha sido realmente divertido Entre los cantares de Aranchita Que canto bien Y nuestras manqueadas Aunque esta vez ha salido mejor que la primera Volveremos a vernos En un futuro no muy lejano Tienes que añadir lo de suscríbete Suscríbete Y dale a la campanita Al like Siempre un like Que no hace mal Hasta luego Nos vemos Nos queremos En fin chicos Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Hasta luego Mis chicas guapos Y chicas ¿Por qué nos integramos? ¡Suscríbete!